Con gran éxito se concluyó la decimoquinta edición del Festival del Día de Muertos 2015, que durante 11 días atrajo a tecatenses y a turistas a sus eventos, con una gran gama de presentaciones artísticas, musicales y convivencias, llevando como bandera el tradicional Día de Muertos, un evento que cada año va en crecimiento, ya que es considerado como el único festival de su tipo en Baja California. Fue en el Panteón Municipal Nº 1 que concluyeron las actividades del festival con una misa simbólica donde estuvieron presentes autoridades organizadoras del evento y cientos de personas que visitaron a sus difuntos. Entre música, convivencia con familiares, antojitos mexicanos y cientos de flores, se llevó a cabo la misa dedicada a los familiares y amigos ya fallecidos de las personas presentes. El organizador del evento y administrador de Fundación La Puerta, Sergio Martínez Holguín, manifestó que este año se amplió el evento, siendo notoria la afluencia de personas, sobre todo de turistas, que asistieron a disfrutar de las presentaciones artísticas durante los 11 días de fiesta. Estuvimos un aforo bastante aceptable en todos los días de festival, tuvimos nuestra noche de vino y calacas de gala también, por ahí nos fue muy bien. Ayer estuvo bastante lleno el panteón, o sea, fue otra vez las expectativas que tenían nos rebasaron. Entonces la noche de pan y chocolates con velas estuvo formidable. El día de ayer fue una velada muy buena, el homenaje a Chabela Vargas con Gabriela Bojorquez fue bastante aceptable. Sergio Martínez explicó que en términos generales el evento se está dando a conocer cada vez más en otras localidades, señalando que el objetivo es transformar el evento en un festival que sea reconocido a nivel nacional e internacional. Sí, va en aumento, va en aumento, no como quisiéramos nosotros, tenemos la localidad y la parte regional la tenemos cubierta, pero lo que realmente queremos es que vengan con nacionales, alguien que realmente vea esto como un detonante turístico, eso es a lo que estamos tratando de llegar, pero de que va un aumento, va un aumento y las actividades cada vez están más llenas. En el mismo sentido, la directora del Centro Estatal de las Artes de Tecate, Pilar Silva Baladez, mencionó que como parte del evento del festival se tomó en cuenta realizar la misa el día del cierre por respeto y para conmemorar a los difuntos. Es una que no quisimos que dentro de esta gama de festejos que tuvimos artísticos, ¿verdad?, dejar de tener una misa solemne en este día 2, en este panteón, que ya es una tradición que se esté llevando a cabo. Con esto cerramos 11 días de festividad. Vino gente de Francia, hubo gente de Colombia, de Tijuana venían 25 jóvenes especialmente al evento en el Suburbaja, también chicos de Ensenada, porque ya este festival pues está llamando la atención, que es el único en Baja California que se celebra en un panteón y de tantos días. Como reto para el próximo año, aseguraron se buscará ampliar aún más el evento para así captar más público y de esta manera reforzar la identidad y tradiciones mexicanas. Para California Medios, Abril Serratos y Roberto Estrada.